Es el momento, es el momento de empezar a construir la nueva imagen de San Gil Comprometidos, Ariel Fernando Rojas unido con el pueblo luchará por un San Gil muy diferente Es la gerencia de la gente, escucha mi pueblo lo que tiene en mente La gerencia de la gente, una gerencia institucional Buscando siempre el bienestar de la comunidad, una gerencia económica Combatir la pobreza, aumentar el empleo, la industria y la innovación Gerencia ambiental, conservar la vida, el equilibrio natural Para hacer de San Gil un lugar ideal No nos podemos olvidar de la cultura, vivienda, deporte, educación, salud Todos unidos construiremos un mejor hogar con una gerencia, una gerencia social Ariel Fernando Rojas Rodríguez Alcalde, San Gil, una gerencia social Bienvenidos al programa institucional de la Administración Municipal San Gil, una gerencia social Los invitamos a que en los próximos 30 minutos conozcan todas las actividades, programas y avances adelantados por la Administración Municipal en cabeza del alcalde Ariel Fernando Rojas Rodríguez Las fuerzas vivas en San Gil y representantes de la comunidad se reunieron con la Directora de Infraestructura de la USPEC entidad que adelanta el proceso de construir una nueva cárcel en el municipio Todos los presentes sentaron su voz de protesta y negativa al proyecto El alcalde de San Gil entrega un balance de dicha reunión Así avanza el Plan de Desarrollo San Gil, una gerencia social El pasado jueves se realizó una reunión en la cárcel de San Gil convocada por la Unidad de Servicios Penitenciarios AUSPEC con la presencia de la Directora de Infraestructura del Proyecto de Ampliación de la Cárcel El alcalde de San Gil Ariel Fernando Rojas Rodríguez La Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personería, Un Juez de Garantías La Veeduría Municipal, Concejales de San Gil, El Diputado Jesús Villar Representantes de la Iglesia, Fenalco, Padres de Familia, Juntas de Acción Comunal Acuazán y Directivos de la Cárcel Todas las fuerzas vivas y los presentes ratificaron la negativa para construir esta nueva cárcel en San Gil que no cuenta con disponibilidad de servicios ni licencia de construcción Primero que todo y para tranquilidad de la comunidad hoy no se socializó ningún proyecto hoy simplemente escuchamos a la Directora de Infraestructura de la USPEC a su asesora jurídica en donde nos presentan las imágenes de lo que sería la nueva cárcel de San Gil escuchamos detenidamente la presentación ellos argumentaron unas normas, argumentaron el hacinamiento argumentaron los resultados de un estudio que en el año 2013 la Universidad Nacional realizó por 1.079 millones de pesos y a partir de esos estudios inician con todo este proceso para la construcción al final lo que el alcalde de San Gil y todos los presentes la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería el juez de garantías que nos acompañó, veedores municipales, representantes de padres de familia representantes de la Junta de Acción Comunal, transportadores, concejales y la Asamblea en representación del diputado Jesús Villar ratificamos nuestro rechazo a la construcción de la cárcel de San Gil manifestaban que era una ampliación pero es una construcción porque no se va a tocar el área actual sino que en la parte sur van a hacer esa construcción como lo manifestó la directora de infraestructura de una belleza que nos presentó de acuerdo a las imágenes y nunca nos presentaron ni los planos hidráulicos, ni los planos sanitarios, ni los planos eléctricos ni tampoco los permisos se amparan simplemente en el plan básico de ordenamiento territorial de lo que hay y creo que erradamente están desconociendo la sentencia T-348 de la Corte Constitucional como también la sentencia C-142 en donde la primera establece que para todo tipo de proyecto debe concertarse con la comunidad y socializarse antes de que el mismo salga a licitación y también la otra sentencia que a pesar de que no existe la necesidad de que este proyecto exija licencia de construcción o licencia ambiental si debe, y dijo la Corte, debe respetar los usos de suelos y respetar al territorio donde este se vaya a ser Es de aclarar que esta no fue ninguna socialización del proyecto y la representante de la AUSPE dejó claro que no se trata de una remodelación sino de una nueva obra en la zona sur de la cárcel nunca presentaron planos sanitarios, ni hidráulicos, ni eléctricos, ni mucho menos licencias evidenciando que van en contra de la ley que dice que todo proyecto tiene que socializarse ante la comunidad respetando también el uso del suelo y el territorio en donde se realizará Nuevamente ratifico, como se lo expresé a ellos no vamos a permitir la construcción de la cárcel de San Gil y también di a conocer públicamente una denuncia donde habían dicho que el señor alcalde de San Gil estaba detrás de este proyecto o que quien sabe con los concejales que habíamos recibido hoy siento miedo y siento inseguridad por mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos por los señalamientos que nos han hecho injustamente y es decirle a la comunidad que como representante del municipio vamos a seguir en esta lucha con todos para no permitir la cárcel en el municipio de San Gil porque no cuenta con la socialización, violando la ley no cuenta con permisos, ni tampoco con la disponibilidad de servicios públicos porque no nos respondieron a dónde iban a verter las aguas residuales o de dónde iban a obtener el agua para atender la cerca de 720 nuevos cupos que ellos llaman pero realmente sabemos que van a llegar 3.000 o 4.000 personas ni tampoco las bondades del proyecto para el municipio de San Gil no hubo uno solo, uno solo que dijeran estos son los beneficios para el municipio de San Gil la determinación de nosotros hoy es la misma determinación que tiene todo el pueblo sanjileño igual fuimos claro en mi exposición, en mi intervención, fui muy claro con la ingeniera Liliana Vargas que esto no puede ser una socialización de este proyecto no firmamos ningún documento para que después no vayan a decir que nosotros fuimos garantes de la socialización le dijimos que así como han venido el día de hoy tienen que venir a socializar el proyecto con toda la comunidad de nuestro municipio pero pueblos sanjileños, amigos de los medios de comunicación la decisión fue no a la construcción de la cárcel de San Gil Más de 500 personas participaron en la gran noche de rumba aeróbica apoyada por el INDER San Gil y organizada por 5 instructores que trabajando con esta población promueven los estilos de vida y hábitos saludables así avanza el plan de desarrollo San Gil, una gerencia social Un balance positivo hace el INDER San Gil de la gran noche de rumba aeróbica de amor y amistad que se llevó a cabo en las canchas alternas al Coliseo Lorenzo Alcantuz donde se reunieron personas provenientes no solo de San Gil sino de varios municipios cercanos Hoy vino gente del Socorro, de Villanueva, de Brechara, del Valle de San José y Curití agradecerles a ellos por esta invitación que hizo el Instituto Municipal de Deportes INDER San Gil, su grupo de trabajo, los monitores y la misma administración municipal en cabeza de nuestro alcalde el doctor Ariel Fernando Rodríguez y la doctora Diana, la gestora del municipio agradecerles a todos los instructores que se unieron el día de hoy para esta gran actividad de rumba aeróbica La rumba que duró cerca de 3 horas fue dirigida por 5 instructores en tarima de los programas Sugar Fitness, Hábitos de Vida Saludable, Rumba Power, Jack Dance Fitness y Wamba Ritmo y Diversión Excelente porque hace que todos nos unamos, que compartamos en familia sacar un ratito para la actividad física es necesario para estar tanto como física como sentimentalmente también y sobre todo en este mes del amor y la amistad Es un espacio que tiene uno para venir a disfrutar uno de un baile de estos en este momento que ya uno tiene el momento de descanso Muchas gracias a la administración municipal, a Ariel por darnos la oportunidad a todas sus familias, a nuestros hijos de venir a poder ponernos en forma es lo genial que pudieron inventar estos estilos y hábitos de vida saludable para ponernos mejores hábitos en nuestra vida Durante la rumba hubo hidratación y premios a los participantes que se vincularon para tener un día de actividad física al ritmo de la música Y hoy más de 600 personas nos están acompañando en este evento Esa es la idea del instituto, que tengamos a nuestra gente en nuestro municipio a los adultos mayores, niños, jóvenes y a los mismos adultos, jóvenes, padres y niños que nos sigan acompañando en estas actividades que organiza el instituto municipal de deportes, que estas actividades son para todos ellos La Secretaría de Agricultura La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural continúa llegando a las diferentes veredas con proyectos productivos y demás programas En esta ocasión se adelanta el proceso de ensilaje para pequeños ganaderos Esta técnica permite conservar los forrajes producidos en exceso con el fin de enfrentar la época de escasez de alimentos Así avanza el Plan de Desarrollo San Gil, una gerencia social Con el apoyo del SENA y la Secretaría de Agricultura se llevó a cabo en la vereda La Joya del municipio de San Gil una práctica de ensilaje en dos variedades maíz forrajero y pasto de corte práctica que fue aprovechada por el personal de la Secretaría de Agricultura y los integrantes de la Asociación de Pequeños Ganaderos de San Gil Esto contribuye a unas estrategias que se vienen tratando en la Secretaría de Agricultura para mejorar el cambio climático es decir, para afrontar esta realidad que ya tenemos en el municipio de San Gil puesto que a partir de los meses de diciembre, enero vamos a afrontar unas épocas de muchísima sequía los ganados, la ganadería se va a hacer muy afectada en cuanto a producción de carne, en cuanto a producción de leche y por esta razón estamos diciéndolo como dicen nuestros queridos campesinos aprontando para las épocas de verano Bueno, estuvimos toda la formación desde cómo se siembra hasta llegar ya a lo que ustedes pueden observar acá que están en el proceso de conservación del forraje todo paso a paso cómo llevarlo al pequeño o al mediano productor de cómo guardar comida cómo poderle garantizar esta tecnología con todos los criterios técnicos y con todas las recomendaciones acerca de lo que él puede hacer en estas pequeñas producciones Los pequeños ganaderos principales beneficiados de esta jornada de capacitación resaltan la importancia que tiene para el fortalecimiento de su actividad productiva el aprender la técnica de encilaje No, pues esto es muy importante para nosotros porque esto, lo que es el encilaje nos sirve para, en el tiempo de veranos que pocas lluvias entonces eso nos sirve mucho para nosotros para el alimento del ganado y pues no sabíamos hacer esto y lo estamos aprendiendo porque tenemos que aprender a hacer eso porque necesitamos para la producción de ganado Pues la importancia que tiene lo del silo es que tenemos el suplimento para épocas de verano y para vacas de leche siempre nos sirve un poco y nos ayuda un poco en el verano porque por acá cuando se viene el verano es duro los veranos Una estrategia de la Administración Municipal por intermedio de la Secretaría de Agricultura con la cual se continúa apostándole al campo como eje de desarrollo en la Perla del Fonce De esta manera pues estamos contribuyendo a que nuestros pequeños productores sepan cómo se prepara alimento ayudan a mejorar su ganadería y sobre todo el papel tan importante de la Administración Municipal en cabeza del doctor Ariel Fernando a través de la Secretaría de Agricultura para afortar el ser, el campo y sobre todo para mejorar la calidad de vida de nuestros pequeños productores ganaderos en esta ocasión Con el fin de erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas la Secretaría de Desarrollo Social adelanta una campaña por los diferentes barrios del municipio llegando con mensajes, teatro y demás actividades enfocadas a reducir este flagelo en la población Continúa la campaña No Más Violencia contra la Mujer liderada por la Administración Municipal de San Gil a través de la Secretaría de Desarrollo Social Con obras de teatro y otras representaciones artísticas el equipo de trabajo pretende influir en la comunidad para concientizar sobre el buen trato en el ámbito laboral, familiar y social La idea es sensibilizar a la comunidad del buen trato dentro de nuestro núcleo de familiares de buen trato a nuestras mujeres a nuestros niños, a nuestros jóvenes y también a los hombres de nuestros hogares Esta estrategia está desarrollándose en diversos barrios de San Gil y esta vez llegó al barrio José Antonio Galán Parte Alta donde la población estuvo expectante a recibir el mensaje de cuidado y protección a las mujeres y sus semejantes Me parece muy fabuloso lo que está haciendo la Administración Municipal con la comisaría con todos los entes de control de verdad que eso lo debería ver la comunidad no solamente el barrio de San Antonio Galán sino en todas partes porque eso es un ejemplo para todos los padres de familia como nosotros para los niños que van creciendo El mensaje se envía a los jóvenes para que estén atentos a estos encuentros que buscan a través de charlas y talleres brindar herramientas que les alejen de los malos hábitos Muy importante que participen en todas estas actividades que nos están ofreciendo porque es muy poca la participación realmente según lo que hemos visto son las últimas actividades de las juventudes acá en el barrio hay mucha, mucha juventud pero muy poquitos son los que acuden a esto La invitación es para que la comunidad se vincule a esas actividades muchas veces denunciamos o hacemos sugerencias de casos que se están presentando pero no acudimos a esas actividades que ofrece la Administración Municipal entonces la invitación es para que la comunidad se vincule a esas actividades El alcalde de San Gil junto a los secretarios de la Administración Municipal llegaron al barrio Villa del Prado para socializar ante la comunidad las medidas que se vienen adelantando para mitigar las problemáticas con la planta de sacrificio animal así como el proyecto para construir una nueva planta en otro sector Así avanza el plan de desarrollo San Gil una gerencia social Este jueves en la noche el alcalde de San Gil el secretario de Agricultura el secretario jurídico y la Secretaría de Salud llegaron al barrio Villa del Prado en San Gil para socializar a la comunidad las medidas que vienen adelantando la Administración Municipal para mitigar el impacto ambiental de la planta de beneficio animal Y de esta manera nosotros en cumplimiento al mandato del señor juez estamos socializando y dándole a conocer a la comunidad las acciones que se vienen realizando para mitigar este impacto ambiental que se está creando y de la misma manera socializando con la comunidad las medidas que viene tomando el INVIMA con respecto al cierre de las otras plantas de beneficio y lo que se viene adelantando a través de esta Administración Municipal para la construcción de la nueva planta de beneficio animal del municipio de San Gil En este momento tenemos el acompañamiento de los funcionarios del INVIMA y de la Autoridad Ambiental en este caso la CAS quienes han hecho unas medidas y han hecho unas exigencias a la planta de beneficio las cuales como nos lo acaban de manifestar van en un cumplimiento por encima del 60% esto tiene que ver con el cerco perimetral con la parte del control de roedores con la parte que tiene que ver con los procesos en el sacrificio de porcinos y de bovinos esto con lo que respecta al INVIMA y la CAS como Autoridad Ambiental es quien garantiza el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos los vertimientos que se hacen al río Fonce y todo lo que tiene que ver con el tema ambiental La Alcaldía junto con el INVIMA y la CAS se lleva un control a la planta el alcalde socializó ante la comunidad las gestiones adelantadas para construir la nueva planta de sacrificio para el año 2018 inversión que supera los 25 mil millones de pesos recursos con los que no cuenta el municipio por eso se gestionará inversión privada ya que San Gil está dentro de los 5 municipios viabilizados dentro de un estudio departamental para la construcción de una nueva planta de beneficio regional cumpliendo con el decreto 1500 y los requisitos sanitarios pues el alcalde hace la socialización y le explica a la comunidad las medidas por la cual está abierta esta planta cuando va a ser cerrada nuevamente y sobre todo las gestiones que viene realizando la administración municipal en cabeza del doctor Ariel Fernando para la construcción de la nueva planta de beneficio animal es de recordar que esta se encuentra amparada en el estudio de regionalización y racionalización de la carne que se hizo en el año 2009 el cual manda que solamente se deben construir en el departamento de Santander cinco plantas de beneficio San Gil debe ser una de esas por eso las acciones tan importantes que viene realizando en cabeza del señor alcalde de la administración municipal para la construcción de esta nueva planta de beneficio que va a cumplir no solo con todos los requisitos sanitarios sino con los requisitos que exige el decreto 1500 para garantizar la inocuidad la higiene y sobre todo la situación que están viviendo en este momento los habitantes de este sector de la planta y el decreto 1500 reglamenta que la construcción de estas nuevas plantas se debe llevar a cabo antes de agosto del año 2018 es decir prácticamente ocho meses más adelante de donde estamos sin embargo pues el alcalde ya hace saber a la comunidad las acciones que ha venido llevando con los inversionistas privados pues en este momento el municipio de San Gil no tiene aproximadamente 20 25 mil millones de pesos que es lo que vale una nueva planta de beneficio desafortunadamente esta medida la vamos a cumplir pero con las acciones de un privado es decir un inversionista privado es quien va a construir esta nueva planta en San Gil más de 1800 estudiantes participaron en el concurso Yo Leo Yo Cuento los ganadores de la fase local recibieron un premio por el trabajo y pasan a la evaluación por parte de la gobernación de Santander en donde escogerán los finalistas en todo el departamento así avanza el plan de desarrollo San Gil una gerencia social Yo quiero escribir historias y con mucha imaginación y pensarme un mundo mágico de colores Un mundo lleno de ilusión que escribió mi corazón y por eso hoy no puedo de soñar Yo Leo Yo Cuento Ahora es nuestro momento Conmigo sin familia vamos a estar La Administración Municipal de San Gil desde la oficina de la gestora social realizó la premiación de los ganadores en la fase municipal del concurso Yo Leo Yo Cuento convocado por la gobernación de Santander en San Gil participaron seis instituciones educativas en los grados de primero a quinto y de sexto a once grado Cada director de institución educativa y los docentes fueron los que escogieron los cuentos por cada institución ellos escogieron los tres por cada institución envió tres cuentos estos cuentos en el municipio de San Gil se recogieron quince cuentos los cuales yo misma los llevaré el día de mañana a la ciudad de Bucaramanga estos cuentos ya son analizados por personas ya competentes por una institución universitaria como es la UNAP y otras personas que son conocedoras del tema ellos van a seleccionar los tres cuentos del municipio de San Gil para participar ya en la provincial de Yo Leo Yo Cuento pues quiero felicitar a las instituciones educativas y a los padres de familia que fueron las personas encargadas de apoyar y crear el propio papel porque pues hay que tener en cuenta que estos cuentos fueron escritos en papel reciclado elaborado por ellos mismos a ellos se les dio hace un mes aproximadamente la capacitación acá en la alcaldía de San Gil vino de parte del despacho de la primera dama del departamento el grupo de trabajo se les explicó cómo se elabora el papel reciclado y se les dio pues los elementos el bastidor y se les explicó muy bien cómo se realiza el papel ellos realizaron este papel acompañado de sus padres de familia y de sus docentes el proceso de secado ellos aprendieron a hacer de ellos mismos su papel y allí después del secado empezaron a escribir sus propios cuentos se manejaron tres temas los temas eran paz, familia y el medio ambiente los estudiantes plasmaron en cada cuento toda su creatividad en historias aplicando conocimientos adquiridos en las aulas en materia de redacción ortografía y composición en total mil novecientos ochenta y un cuentos se inscribieron en el municipio de San Gil los ganadores de la fase municipal recibieron un kit escolar estamos entregando el obsequio que fue enviado de parte de la oficina de la primera dama del departamento se les está entregando a cada niño pues para incentivar la participación porque el hecho de participar esto ya los incentiva a ellos y estamos entregando la premiación ya esta es la primera fase el día de mañana yo ya estoy en Bucaramanga entregando ya cada cuento con cada inscripción porque también se tiene en cuenta y se va a premiar el colegio que más participantes tenga a esta esto se van a entregar y ellos también van a seleccionar en Bucaramanga cuál es la institución educativa del municipio de Santander que tuvo más niños inscritos obviamente tienen en cuenta que hay colegios con más estudiantes y otros con menos estudiantes a esta persona a esta institución educativa que sea la ganadora de niños más inscritos se les va a dar como somos no certificados en el municipio de San Gilson ellos van a ser merecedores de 50 millones de pesos al ser por no ser certificados y en el área metropolitana ellos le van a dar una estación a la institución educativa una estación de internet para toda la institución los docentes que participaron en este proyecto señalan que los niños demostraron el talento existente en cada aula señalando que estos espacios aportan al proceso de aprendizaje las historias que escribieron los niños maravillosas de verdad que encontramos talentos en cada historia que ellos escribían los niños se identificaban fue una experiencia hasta que lágrimas nos hizo derramar porque una historia en especial es una historia de la vida real entonces eso nos llenó para conocer más a nuestros estudiantes primero que todo se refuerzan los proyectos que nosotros hemos venido trabajando desde muchos años anteriores nosotros en sí trabajamos mucho lo que es el proyecto de lectura y escritura incluso nosotros somos pioneros a nivel nacional del proyecto de lectura del plan el Eres Mi Cuento el cual fue galardonado hace dos años entonces nosotros somos pues pioneros en ese sentido de que los niños lean y que sobre todo compartan en familia las historias que ellos mismos leen los protagonistas de Yo Leo Yo Cuento en San Gil cuentan la experiencia vivida en este concurso bueno mi cuento se llama Sin Remordimientos es pues el tema que elegí espacio de reconciliación es un cuento en el que hablo de narradores promisciente y cuento en el que mi hermano está en estado vegetativo y tengo un vecino al cual odio pero al final todo ese rencor y odio que siento hacia él se va y mi hermano que ya ha sufrido mucho pues muere o decido desconectarlo de sus respiradores entonces él dona su corazón a Jack que se llama mi vecino Mi cuento consiste en la integración familiar cuenta la historia de una niña que perdió sus quimbas o sus chocatos bueno este proyecto es muy importante ya que ayuda a la integración familiar a rescatar muchos valores también ayuda a aprender cosas nuevas como fue aprender a hacer el papel que muchos de nosotros no sabíamos cómo hacerlo también pudimos aprender muchas cosas como fue mejorar la escritura también intentar de hacer las cosas para hacer un cuento bonito ya solo queda esperar la decisión final de los jurados en el departamento de Santander esperamos que nuestros niños y niñas sanjileños sean elegidos como finalistas en este concurso departamental yo leo yo cuento este próximo domingo se realizará en San Gil el tercer mercado campesino entre otras actividades de la administración municipal la secretaría de tránsito adelantó la señalización en los puntos más críticos y también continúa en campañas de educación vial en los diferentes sectores así avanza el plan de desarrollo San Gil una gerencia social la administración municipal de San Gil desde la secretaría de agricultura invita a toda la comunidad a participar en el tercer mercado campesino que se realizará este domingo 8 de octubre a partir de las 6 de la mañana frente a la alcaldía allí podrá disfrutar de los mejores productos del campo para la ciudad los agricultores interesados en participar deben realizar la respectiva inscripción en las instalaciones de la secretaría de agricultura es muy importante que toda la población urbana acompañe y sobre todo apoye a nuestros campesinos angileños ellos pues van a traer una gran variedad de productos quiero hacer la aclaración que estos productos son 100% ecológicos 100% naturales vienen de los proyectos que ha venido desarrollando la secretaría de agricultura a lo largo de la administración y los vienen ofreciendo a todos ustedes por eso la invitación tan especial a que participen aparte de este tema pues también vamos a tener una muestra gastronómica donde nuestros pequeños productores les van a mostrar a ustedes lo que se han hecho los platos típicos de la zona lo que se ha preparado directamente como lo decimos del campo a su mesa para que ustedes lo puedan disfrutar y lo puedan degustar entre otros temas la administración municipal de San Gil con el apoyo de algunos empresarios y los reguladores de movilidad en San Gil adelantan la señalización horizontal en los puntos más críticos del municipio sectores sectores como el puente Rojas Pinilla el Sena la hoja de tabaco el centro paradas de bucetas entre otros ya fueron debidamente señalizados agradecemos el sentido de pertenencia por la ciudad de los reguladores que aportan la mano de obra y los empresarios que donaron la pintura para así aportar entre todos a la movilidad de los angileños de igual forma desde la Secretaría de Tránsito junto con los alféreces continuamos capacitando a la comunidad en cultura vial este lunes llegamos al centro vida de la Villa Olímpica para trabajar con nuestros adultos mayores en temas como responsabilidad del peatón inteligencia vial y prevención de accidentes estas capacitaciones y trabajos pedagógicos también se adelantan en los colegios universidades empresas y demás sectores de la población hemos llegado al final del programa institucional de la administración municipal San Gil una gerencia social nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche con más información institucional a través de los tres canales de televisión de San Gil recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden acceder a la información del gobierno local a través de la línea de atención al ciudadano 724-2179 o a nuestra página web www.sanjil.go.co o al correo electrónico contáctenos arroba sanjil.go.co nos vemos el próximo martes con más información institucional es el momento es el momento de empezar a construir la nueva imagen de San Gil comprometidos Ariel Fernando Rojas unido con el pueblo luchará por un San Gil muy diferente es la gerencia de la gente escucha mi pueblo lo que tiene en mente la gerencia de la gente una gerencia institucional buscando siempre el bienestar de la comunidad una gerencia económica combatir la pobreza aumentar el empleo la industria y la innovación gerencia ambiental conservar la vida el equilibrio natural para hacer de San Gil un lugar ideal no nos podemos olvidar de la cultura vivienda deporte educación salud todos unidos construiremos un mejor hogar con una gerencia una gerencia social la gerencia de la gente Ariel Fernando Rojas Rodríguez Alcalde San Gil una gerencia social la gerencia social